¿Qué es el reto vivencial? Y dura 40 horas por emprendedor. Esto se hace a través de una alianza importante con instancias públicas, privadas, sociales o gubernamentales. Y también lleva como fin primordial establecer 10 pasos a seguir por emprendedor a efecto de que puedan desarrollar sus proyectos, ya sea industriales, comerciales o de servicios. Gracias por ver el video.